Ya sabéis que siempre que hablamos de las Spice Girls aquí en Polk News, a mí me encanta porque marcaron una época, mi infancia, que fue bestial, me encantó. Fueron el grupo con el que descubrí la música y además es que son súper emblemáticas porque realmente abrieron camino en lo que son Asier Pan, un nuevo concepto muy diferente y además arrasaron en el mundo entero. Bueno, este disco es el más vendido de ellas, vendieron más de 25 millones de copias a nivel mundial con bastantes éxitos, entre ellos Wanna Be, Say You'll Be There, Chupy Con Whom, Mama, Who You Think You Are. La verdad que es un disco que es perfecto, tiene 10 canciones pero las 10 canciones son 10 pepinazos total y absoluto. Y bueno, pues os voy a enseñar, aunque lo hemos mostrado ya en diferentes ocasiones y bueno, estamos siempre deseando, se cumplen este mes justamente los 20 años de este disco. Y bueno, estamos deseando a ver si finalmente se juntan, si no se juntan, esperemos que sí llegue a un acuerdo y finalmente... Aunque Melby ha moñado un poquito a Victoria porque Victoria ha desvelado que le apagaban el micro, cosa que es mentira. Todos los que hemos ido a los conciertos sabemos que no le van a apagar el micro, no sé por qué dijo eso, quizá bromeando. Pero a Melby no la debió sentar muy bien y ha dicho, eso es lo que desearía Victoria, que la apagase en el micro, pero no, se lo tiene abierto. No hay nada más que escucharla, dijo Melby. Así que bueno, supongo que Mende más que Mueño haya sido como una especie de bromas entre ellas y Victoria yo creo que estaba bromeando más bien, ¿no? Y bueno, este es el súper épico eslogan de las Spice, con la S, la P, la I, la C y la E, cada una. Es que fue perfecto, ¿no? El eslogan. Cada una una letra del disco, bueno, del nombre del grupo y del disco evidentemente porque este primer disco se llamó Spice. Bueno, pues este ha sido el unboxing de uno de mis discos favoritos, uno de los discos sin lugar a dudas que marcó mi vida totalmente, que fue el primer disco de las Spice. Muy atentos a las próximas transmisiones si te gusta hacer un unboxing, porque aquí en Bob News estamos a un unboxing diario. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!